Música Quiero explicar en este vídeo un concepto que para mi es de suma importancia en la patología musculoesquelética y es el concepto de músculo vencedor y músculo vencido Voy a ayudarme para explicar este concepto de un esquema de desequilibrio entre el primer mundo y el tercer mundo en el que se dan unas situaciones similares o con unas reglas parecidas a las que se pueden dar en el desequilibrio muscular entre músculos vencedores y músculos vencidos Como veis en este esquema tenemos en el lado vencedor de la balanza al primer mundo que tiene más fuerza, tiene más poder, tiene más energía y en el lado de la balanza perdedor el tercer mundo con menos fuerza, menos poder y menos energía Obviamente en este desequilibrio el síntoma se da en el tercer mundo el síntoma del dolor se da en el tercer mundo Y en este desequilibrio, en esta balanza o en este que podría ser un equilibrio el punto de apoyo es el planeta o ecosistema En el caso del aparato locomotor tenemos en el lado vencedor a los músculos vencedores y en el lado de la balanza perdedor a los músculos vencidos y como punto de apoyo la articulación Obviamente en este caso igualmente los síntomas, el dolor, van a darse principalmente en los músculos vencidos Nos dicen todavía muchos políticos, muchos médicos y por la verdad que todavía muchos fisioterapeutas que este desequilibrio o este desequilibrio se solucionan potenciando los perdedores potenciando, desarrollando el tercer mundo, potenciando, desarrollando los músculos perdedores Pero si lo pensáis, si potenciamos este brazo de la palanca o este brazo de la palanca y no disminuimos nada aquí, la resultante va a ser una mayor presión sobre los puntos de apoyo En este caso sobre el planeta, sobre el ecosistema y en este caso sobre la propia articulación Quiero centrarme ahora en el desequilibrio entre músculos vencedores y músculos vencidos y voy a tomar como ejemplo la cintura escapular y el húmero Vamos a ver que en los músculos vencedores tendríamos el pectoral mayor y pectoral menor tendríamos al bíceps, tendríamos el cuaracobraquial, el serrato anterior, el subescapular, dorsal ancho y el redondo mayor y dentro de los músculos perdedores o músculos vencidos tendríamos el trapecio, sus tres porciones tendríamos el angular de la escápula, tendríamos el romboides, tendríamos el serrato posterior tendríamos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor y os voy a explicar entonces que sucedería en el aparato locomotor, en este caso en la cintura escapular Lo predominante van a ser los músculos que antepulsan, que llevan la cintura escapular hacia adelante y que provocan una rotación interna del húmero Insisto, músculos pectorales mayor y menor, músculo serrato anterior, músculo dorsal ancho que es rotador interno me dejo el músculo subescapular, que es también rotador interno y por supuesto el bíceps y el coracobraquial que también antepulsan la escápula Y como músculos perdedores, que son los que dan por lo general síntoma en esta zona el angular de la escápula, que es un músculo que suele dar muchos síntomas el trapecio, por supuesto, músculo que da muchísimos síntomas, que desarrolla muchos puntos gatillo músculo romboides, que también da mucha sintomatología, también puntos gatillo tenemos el serrato posterior superior, también que da síntomas tendremos el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor que bien conocemos por su patología en el manguito de los rodadores Podéis ver ya así en esta pequeña explicación como la mayor parte de los músculos que dan sintomatología y sobre todo que disparan puntos gatillo se encuentran entre los músculos que conforman el tercer mundo Pero ¿por qué este desequilibrio? Básicamente porque los músculos anteriores, los músculos rotadores internos son músculos más importantes para la supervivencia cumplen funciones más importantes como son la de la inspiración y la del traer hacia uno mismo Podríamos decir que en toda la extremidad superior predominan los músculos que realizan la flexión de los dedos la flexión de muñeca, la pronación, la flexión de codo y la aducción con rotación interna y con antepulsión de la cintura escapular la triple flexión Es por esto que en el caso que estábamos mirando de la cintura escapular expresamente predominan los músculos rotadores internos y músculos antepulsores de la cintura escapular Pero si miramos en el resto de la extremidad en qué músculo se sitúa especialmente en la patología veremos como en el codo la epicondilitis es mucho más frecuente que la epitropleitis y la epicondilitis es de músculos perdedores de músculos que son extensores de codo y supinadores perdedores contra los pronadores y flexores de codo Si miramos en la muñeca tendremos la tendinitis de Kerbein que afecta un músculo extensor del dedo, separador del dedo pertenece al tercer mundo contrario a los flexores del primer dedo Tendremos también los problemas de angliones en el dorso de la muñeca que si bien no afectan a tendones sí que afectan a la zona del tercer mundo de los músculos perdedores contra los músculos anteriores que serían los flexores de los dedos Y bueno, esto es todo lo que os quería contar con respecto a los músculos vencedores y músculos vencidos Es un concepto que creo que es muy importante especialmente en la extremidad inferior lo cierto es que es donde mejor se ve esta idea y sirve muchas veces para explicarse la aparición de patologías y procesos tendinosos o de puntos gatillo Espero que os haya gustado, que os sirva y os agradecería que me dejarais algún comentario sobre el vídeo ¡Nos vemos en el próximo vídeo!